bienvenidos camaradas esta es una guía corta para explicar el cómo funciona el límite de sobrevivientes de las comunidades acabemos con esto como ya todos sabemos hay un límite de cuántos sobrevivientes podemos tener en una comunidad sin embargo lo que no todos saben es que en realidad hay tres límites así es el juego tiene tres límites para definir el tamaño de tu comunidad los tres límites son el límite suave el límite medio y el límite duro límite suave el límite suave es de nueve sobrevivientes dentro de este límite podemos reclutar a cualquier sobreviviente con cualquier método límite medio este límite es de 10 aquí se limitan los métodos de reclutamiento ya no puedes reclutar sobrevivientes en clave pero dentro de este límite aún se pueden reclutar sobrevivientes a través de todos los demás métodos límite duro este límite es de 12 los sobrevivientes dentro de este límite sólo pueden ser reclutados a través de enclaves especiales al cancelar su proyecto o de emisiones especiales no se pueden reclutar sobrevivientes con ningún otro método ni sobrevivientes de la gala roja ni de enclaves ni mis opciones de sobrevivientes conocidas ni ninguna de ese tipo esperamos que esto les sea de actividad esto camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse hacemos unos 4 o 5 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cuárdense bien